Buenas, bienvenidos sean a este top 10 de las series más vistas hasta ahora en este 2017. Número 10. Rick y Morty. Si eres un adulto y lo tuyo es la ciencia ficción con sentido del humor fuera de lo común, Rick y Morty es la serie animada perfecta para ti. Todo empieza cuando Rick Sánchez, un científico loco y alcohólico, se muda a casa de su hija Betty. Ahí recuerda que tiene un nieto llamado Morty. Rick, sin preguntar, obliga a Morty a ir a todo tipo de aventuras para que se vuelva inteligente. Algo que no es fácil para el pequeño Morty, que es incapaz de tener una vida normal al margen de su abuelo. No por el abuelo, Morty. Métete las semillas por el culo. Por el culo. Vamos Morty, por favor, Morty, tienes que hacerlo, Morty. Número 9. Anatomía de Grey. La serie gira en torno a este grupo de cirujanos, médicos e internos. Los casos médicos que tratan en cada episodio y las relaciones interpersonales que tienen lugar entre los mismos. Además de que se pone de manifiesto la intensidad de la medicina a través de estos conflictos. Y también a través de la carrera de los internos por convertirse en médicos. Hicieron un juramento. Número 8. Vikingos. Este nuevo drama histórico de History Channel está centrado en Ragnar Lothbrok. Figura mítica que aseguraba que era el descendiente de Odin. El dios principal de la mitología nórdica. Lothbrok consigue llegar a ser el mejor guerrero de la tribu vikinga. Mientras que lucha por convertirse en el rey de Dinamarca. Y gran parte de lo que es hoy Suecia. La serie resalta las batallas con mayor imaginación. Haciendo más énfasis en los puntos de vista individuales. Las estrategias y astucias de cada personaje. Número 7. The Walking Dead. La historia nos traslada a un escenario post-pandémico. En el que un virus ha acabado con la mayoría de la población mundial. Convirtiéndolos en zombies. Seremos testigos de la lucha de un grupo de supervivientes. Por mantenerse a salvo en un entorno infestado de zombies. O como ellos prefieren llamarlos. Caminantes. Número 6. Los Cien. Los Cien es un drama post-apocalíptico. Escrito por Jenson Rothenberg. Basado en los libros de Keith Morgan. La historia está centrada en lo que ocurre con la civilización. Casi 100 años después de que una guerra nuclear la haya devastado. Dejando el planeta inundado por la radiación. Por suerte hubo supervivientes. Número 5. Lucifer. La historia de Lucifer es la que todos ya conocemos. Un ángel caído del cielo. Sin embargo, este señor del infierno está aburrido de su propia existencia. Por ello, Lucifer decide abandonar su reino. Era la ciudad de los ángeles. A descubrir qué puede ofrecerle el mundo mortal. Número 4. Udlander. Durante la segunda guerra mundial. Claire, una enfermera casada. Viva una experiencia sorprendente. Durante un viaje a Escocia. La joven visita un misterioso círculo de piedras antiguas. Afectada por un misterioso poder. Claire entra en trance para despertar lejos de su marido. Su época y la vida que ha conocido hasta ahora. Deslumbrada por su nueva vida placada de aventuras. Y por la pasión de Jamie. Claire tendrá que decidir si regresar a la seguridad y estabilidad del futuro. O permanecer en una época que no es la suya. En la que siempre se sentirá fuera de lugar. Mackenzie. Fraser. Número 3. American Horror Story. Esta serie, historia de horror americana. Narra en cada una de sus temporadas. Una historia independiente. Ambientada en lugares y con personajes distintos. Número 2. Narcos. Narcos es una serie de televisión desarrollada por Netflix. Que se centra en la historia real de una peligrosa difusión y propagación. De una red de cocaína por todo el mundo durante los años 70 y 80. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad harán frente a este brutal y sagrante conflicto. La serie está narrada en BuzzFeed desde el presente. Mientras te cuenta la batalla que hubo entre Escobar y el cartel de Medellín. Contra el gobierno colombiano respaldado por Washington. Número 1. Juego de Tronos. HBO, desde la calidad que caracteriza la cadena. Nos brinda una vez más una magistral adaptación televisiva de la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego. Del escritor estadounidense George Martin. La versión para la pequeña pantalla de esta historia. Comparte título con el primero de los libros de la saga Juego de Tronos. Enemigos al este. Enemigos al oeste. Enemigos al sur. Enemigos al norte. Este fue el top 10 de las series más vistas en el 2017 hasta ahora. Yo soy Alex Kinde, deseándoles que tengan un buen día.